Yo sé muy bien que se llama que es un peligro mortal Que hay problemas y disgustos no me van a faltar Cuando me importan los problemas que siempre voy a buscar El puro dinamista que me hace explotar Por ahora le dicen y con mucha razón Fue esa que pasa por ella siempre lo hace volar Si el mundo tú sales con ella te podrás convencer Que ella amará más rebelde no te abraza Cuando se da la vuelta en el coche ya te convencerá Dileguenla con tengo si te empiezo a besar Por ahora le dicen y con mucha razón Fue esa que pasa por ella siempre lo hace volar ¡Por ahora! Por ahora le dicen y con mucha razón Fue esa que pasa por ella siempre lo hace volar ¡Ey! ¡Ey! ¡Polvora! Si algún día tú sales con ella ya te podrás convencer Que ella amará más rebelde no te abraza Y si da la vuelta en el coche ya te convencerá En algún acontejo si te empiezo a besar ¡Ey! ¡Polvora! Por ahora le dicen y con mucha razón Fue esa que pasa por ella siempre lo hace volar ¡Ey! ¡Ey! ¡Polvora! ¡Ey! ¡Polvora! ¡Ey! ¡Polvora!